¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Sama y el día de hoy vamos a seguir armando esta figura que viene en fascículos del Mark III de Iron Man. En esta ocasión vamos a ver 5 fascículos, los cuales serán del 2 al 6. Al primero ya le dedicamos todo un video, por lo que no lo vamos a incluir. Así que empecemos con el segundo fascículo. En este fascículo vamos a armar la bota izquierda. Son bastantes piezas ya que incluye iluminación. Tenemos la bota, la planta de la bota, el talón, una pantalla, el soporte LED, la punta de la bota, tapas laterales, juntas, el empeine, el conjunto LED, la tapa de las baterías, una bisagra, una articulación y tornillos. El primer paso será introducir la articulación en la bota, colocamos la bisagra y lo sujetamos con 4 tornillos. colocamos el interruptor en esta parte y luego atornillamos la caja de las baterías. Ahora colocamos la pantalla en el interior del talón, después le ponemos encima el soporte LED y lo atornillamos. Después introducimos el LED en el soporte, colocamos el talón en la parte inferior de la bota y lo sujetamos con 2 tornillos. Ahora vamos a unir la punta de la bota, tenemos que colocar las juntas de plástico entre estas dos piezas, después atornillamos y luego colocamos las tapas laterales. Después incorporamos la planta de la bota a la punta y la atornillamos. Ahora colocamos una pila, vemos que funciona bien. ponemos la tapa de las baterías y por último colocamos esta pieza del empeine. con esto hemos finalizado el segundo fascículo. Pasemos con el fascículo 3, ahora vamos a armar la mano derecha. Pasamos a hacer inventario, trae la palma, una pantalla, las piezas de los dedos, estas vienen marcadas para que podamos saber a que dedo pertenece cada una, tenemos el conjunto LED, la tapa de las baterías, el dorso de la mano, el protector de la mano, la articulación y bastantes tornillos. Vamos a empezar con el pulgar, vamos a tener que unir los falanges con un tornillo. Ahora pasamos con el dedo índice, vamos a repetir el mismo proceso de armado del pulgar, solo que ahora agregaremos un tercer falange. repetimos el mismo proceso con el dedo medio. ahora pasamos con el dedo anular. y por último también el meñique. ahora pasamos a colocar el conjunto LED en la palma de la mano. primero colocamos la pantalla y la fijamos con un par de tornillos. después tomamos el conjunto LED, colocamos el interruptor en esta parte de la caja de las baterías y ahora colocamos esta pieza en el dorso de la mano y sujetamos la caja de las baterías con un par de tornillos. ahora colocamos los dedos en el dorso de la mano, ponemos la articulación de la muñeca, ahora juntamos la palma con el dorso y lo sujetamos con tres tornillos. colocamos la pila, ponemos la tapa y atornillamos. hacemos las pruebas de luz para comprobar que todo está bien y por último colocamos la protección de la mano. con esto hemos terminado el tercer fascículo. ahora pasamos con el cuarto fascículo y en este vamos a armar el reactor. traer una corona del reactor, la carcasa del reactor, la tapa de las baterías, una pantalla, un soporte LED, la cubierta del reactor, un anillo y varios tornillos. el primer paso será introducir el anillo de plástico en la corona del reactor. después colocamos la cubierta y la atornillamos. ahora insertamos el LED en el agujero del soporte, colocamos la pantalla y colocamos el soporte en el interior de la carcasa. luego unimos la corona con la carcasa y lo fijamos con dos tornillos. por último colocamos una batería y le ponemos la tapa. hacemos pruebas de funcionamiento y con esto hemos acabado el fascículo 4. fascículo 5, en este empezaremos a construir la articulación del codo. tenemos la articulación superior del brazo, la cobertura de la articulación, la articulación inferior y un par de rondanas de plástico. primero vamos a colocar las rondanas en el interior de la cobertura y después colocamos la articulación superior e inferior. con esto acabamos el fascículo 5 pero como esta pieza quedaba inconclusa decidí incluir en este video el fascículo 6 para dejar la articulación armada. fascículo 6 vayamos directo con el inventario, tenemos la cobertura de la articulación, una conexión de la codera, otro par de rondanas y más tornillos. primero colocamos la conexión de la codera en la pieza que armamos en el fascículo anterior. después colocamos las rondanas en la cobertura que incluye este fascículo. unimos las dos coberturas y finalmente lo atornillamos. con esto hemos acabado el fascículo 6. para llevar solo 6 fascículos ya podemos verle algo de forma a esta figura. sin duda alguna se va a ver genial cuando esté terminada, pero para eso le falta bastante. lo único que no me agradó fueron los fascículos 5 y 6. siento que estos debieron venir en un solo fascículo, pero supongo que lo hicieron para ampliar la cantidad de fascículos totales. esperamos que los próximos no vengan igual, que si no tendremos que juntar 10 fascículos por video para ver avances en cada uno. pero bueno amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy, espero que este haya sido de su agrado, si fue así regálame un comentario y un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. de igual forma puedes seguirme en mis redes sociales para que te mantengas actualizado. yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. chao